Hay que desvestirla, pero eso es un trabajo Los panties no se quitan si ya los tiene tatuados La vida lujosa y lucir ropa, eso es pa' mi Sabor sofisticado, eso es umami Poncho a lo más bien, fenomenal Rebelo, Dante, trabello y se hace Aquí es francesa, por casualidad Porque es que esa lengua por poco me hipnotiza Diablo, baby, explícame cuál es tu diálogo Nos entendemos sin tener que hablar, no Indícame si vamos a meter más, no, oh no Le dicen gordita, no hay gordita de verdad A menos que la veas desde el ángulo de atrás Ella me ha hecho cosas que no te imaginarías La más destacada se en brujería, yeah El nombre no me hechizaría, veo parecerlazo Pero a la vez en risa, el color de su piel Algo que me imagina, rápido reconoce Si me ve, grita mía, yeah Baby, explícame cuál es tu diálogo Nos entendemos sin tener que hablar, no Indícame si vamos a meter más, no, oh no Mientras más yo le suspiro, ella va a gritar Me hizo venir temprano, no me voy a agitar Dos polvos diferentes en la misma noche Porfa no me pregunte lo que hice a noche Lo último que me acuerde en el carrón En el asiento encima de mí y adentro Susurrando en su dialecto No tenía la energía cuando se calentó No entendía qué decía, pero vamos a aceptar Y yo pensaba que era boricua, pero es de Valencia Estaba en el show de anoche, la reconocía Se comió un honguito antes de entrarla a la vía Y ahora nos comunicamos por telepatía Diablo, baby, explícame cuál es tu diálogo Nos entendemos sin tener que hablar, no Indícame si vamos a meter más, no, oh no Yo no parlo, ni no falo, 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 ni Gracias por ver el video.